gente se está viendo el knockout de kamar busman a colby covington se están viendo historias y si queremos asegurarnos el contrato en la ufc tenemos que ganar el combate ojo que aquí vamos sin camiseta y ojo que estoy un poco gordo no yo y y y y y ¿En qué acaba de pasar? Ah, que me acaba de noquear Ah, que yo le metí una paliza abajo y no le he noqueado Y es la de una, a mí sí Ah, vale Vale, vale, ahora no entiendo Es que yo juego más justo, ¿no, gente? Ya te vamos a echar la revancho Go, go, go La revancha no sé si contarán o no en el récord Heads up, baby Heads up, come on Heads up, baby There we go ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, gente, lo tenemos Estoy gordo, ¿eh? Vale, gente Options, continuar Vale, pues parece que esto sí que es para repetir la pelea ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora no vamos a repetir ninguna pelea, ¿vale? Si es derrota, es derrota Y si es victoria, es victoria Está guay esto de que se hagan historias del móvil, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 Vale, gente no se os dais cuenta, pero me he puesto un poco más fuerte, ¿vale? O sea, he adelgazado la cintura. De hecho tengo unos trapecios ahora mismo, que madre Puede navegar yates Ojo No puedo invitarse a Nomale, tío Es que 22.500 es demasiado, eh Es que para aprender combinaciones lo veo demasiado, gente O sea, tenemos que ganar todavía más dinero, tío Sí, más de eso, me gusta, grandes pasos I love it Sí, más de eso, me gusta Hey, great kickboxing damage Good job Vale, gente, lo tenemos Pero de verdad que esto de que se puedan repetir los combates O sea, no tendría que ser así, ¿no? Porque Lo veo un poco más O sea, habrá mucha gente repitiéndolo Y entonces pierde como un poco Vale 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 semana gente vamos a entrenar un poco de Muay Thai vamos a entrenar un poco de suerte Esto gente con otros rivales no se puede hacer Porque es que los otros te cascan un puñetazo Y que te lo cuelan que ni te enteras Es que este hombre es malísimo la verdad Muy bien Muy buena técnica Todo viene de la caja Siempre se mueve Ya pues vamos a hacer esto mismo Vamos a correr B.J.J. Today kid Let's focus on completing submissions Remember Position over submission ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale, ahora gente le daríamos a R3, nos iríamos aquí y aquí en teoría nos vamos a mejorar el personaje En pie ¡Pierre! ¡Bling! Vale gente, espero que ya vayáis abriendo vosotros también como a un poco ¡Uy! Espera, me voy a poner una nueva ventaja Cuando lo vaya entendiendo, es que esto cuando lo vaya entendiendo más veréis Bloqueo con mayor eficacia en estar en movimiento, vale, no puedo ¿Por qué me iba a leer esto? Cancelar, simular semana Me alegro que hayas pasado bienvenido a un gran espectáculo A ver, el pago me lo ha dicho con respeto, así que bien Vale, mi clasificación va a ser por curiosidad El campeón es Conor McGregor, eh Khabib, Geichi2, Dustin Poirier, Ferguson4 No sé, gente Ahí tenéis Michael Bisping En el ring, in the ring Esos no sé quiénes son Están muy lejos, no los veo Me encanta, tío, que es algo con la camiseta, tío Es que es buenísimo Está ready, yo también estoy ready Vale, este es mi debut Espero que aparezca gente que ha ido al cilinazo para ponerme más fuerte No denuncia de que él merece estar aquí Vamos a ver cómo va aquí en su primer UFC Y aprendes mucho sobre estos prospectos cuando se ponen en posiciones que no se ponen normalmente dentro del octagonal Puedes hacerlo en práctica Pero hay una gran diferencia cuando lo experimentas dentro del UFC ¡Gracias! Big punch lands over the top How's he gonna follow this one up? ¡Gracias! Oh, single collar tie here Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there Nice kick landers by this gentleman When you're in the clinch, you can pull down on the head and land these beautiful punches to the head Nice kick there by Lowe's All right, single collar tie now. That's a big strike right there. Well done. All right, so once again, they will clinch, and we will see which fighter is able to advance their position from here. Who's going to be the first one to attempt the takedown? Both of our combatants have the ability to score and secure... Over the top. This fight's going to be over, DC. What a great lay of mixing up his attack. He didn't stay the course. He mixed it up. Okay. Oh, he stopped me. All right, he engages in a single collar tie here. Look at how he turns his hip into that leg kick. Oh, nice connection there with a punch, DC. Great time to land that punch. Look at him chopping the wood. Chop the wood for those leg kicks. Lozon gets up, but he looks dazed and confused. Oh, you can hear the thwack from here as he lands another leg kick in DC. Now we're seeing visible damage as that leg starts to redmine. And now you start to see the damage. And now you start to see the limp peak of the opponent. Watch as he... There he is. There he is. Oh, my goodness. What a fight. Again, the winner here was so aggressive with his onslaught. He wanted to make sure he kept the judges out of the equation. Mission accomplished on that front as he gets the TKO victory here tonight. Alright, let's take a look back at the replay. It ends up a knockout, but this was really a striking clinic from the moment they touch Glove. I mean, a competitive fight. That one guy finally found the shot that ended the fight. But both of these warriors displayed a ton of heart. One guy got the finish, but neither guy should be disappointed in their performance. Chris Buffer has the official decision. Now he's ready. Ladies and gentlemen, referee Herm D. just called the stop to this contest at 4 minutes, 41 seconds of the very first round. Reclaring the winner by knockout, Invincible! And there is the man of the moment, and what a moment this must be like for a professional athlete, right? I know you enjoyed the birth of your kids, right? Yeah. You knock out a man. You knock out a man. You knock out a man, and then you turn it on. You knock out a man. You turn it on. We turn it on. You turn it on. You turn it on. Let's call it on the scene at the end. Gracias por ver el video.